Vi a Eric la última vez antes de que la marea cubriese de algas mi lengua y peces moribundos dieran pequeños saltos en mis encías tan tristes por tu noche. Y si supiera hacerlo, escribiría un lamento de tu lado. Lamento por Eric, por su partida y por la suerte de los que quedaron. Incluiría en él todas las noticias extraordinarias que de ti he ido teniendo. Dicen que caíste por una ventana, que el mar viruyó tu carne y tu asombroso aroma se perdió en el océano. Que dejaste el país por carretera tus manos al volante. Que nunca más volviste a leer ningún periódico. Y si fuese verdad, ¿por qué quedaría en mí esta costa sombría desecándose? No sé cómo tus piernas pudieron ajustarse al perfil de mi rostro. Cómo con perfección encajaron mis ojos dentro de tus rodillas. ¡Gracias!